¡Bienvenido! 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 Amor, aquí, dentro de mi corazón No me pidas que quiero ir de andén Otra vez, otra vez, otra vez No me pidas que quiero ir de andén No me pidas que quiero ir de andén No me pidas que quiero ir de andén Otra vez, de una vez, otra vez Sí, no hay tiempo de querer No me pidas que me ir Mi amor es tan fácil Yo sé, yo lo diré Me duele hasta morir y nada puedes hacer No sé, no me duele a comprender, no me duele a sonreír No me amores algo así, no es bello, no de mí Me duele hasta morir y nada puedes hacer Yo, como tú eres, cuando se me amas Y el amor se te amas Yo, como tú eres, cuando se me 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 amas